Hola, soy Sara y hoy vamos a ver cómo una joven artista demuestra todo lo que sabe en un ambicioso retrato familiar. Sofonisba Anguissola es una pintora italiana del siglo XVI que llegó a la corte de Felipe II para ser dama de compañía de su esposa Isabel de Valois, porque a esta le gustaba mucho pintar y Sofonisba era una bestia parta en el tema. Con tan solo 20 años, Sofonisba pintó este retrato familiar en el que es muy sorprendente la cantidad de cosas que nos pudo contar, aunque seguramente lo hizo para impresionar. Sofonisba es la primogénita de seis hermanos y aquí estamos viendo cómo ha pintado a tres de sus hermanas jugando una partida de ajedrez. Tenemos de izquierda a derecha a Lucía II, a Europa, una de las pequeñas y a Minerva. Están jugando al ajedrez que es un juego bastante intelectual para la época y más para unas niñas, lo que nos indican el alto nivel cultural y educativo que su padre las imponía. Si nos fijamos en sus rostros podemos ver perfectamente qué es lo que ha pasado gracias al grandísimo estudio psicológico que Sofonisba ha hecho de sus hermanas. Vemos perfectamente que Lucía ha ganado la partida a Minerva y que Europa se está partiendo de risa. A todo esto, la encilla o la sirviente familiar entra por el lado derecho del cuadro a modo como de anécdota para indicarnos que tenían dinero para pagarse a una criada. Toda esta idea de riqueza se ve potenciada en los riquísimos trajes que llevan cada una de las hermanas con unos brocados espectaculares llenos de bordados dorados y sobre todo todas las joyas que llevan en el pelo. Lógicamente estas niñas no se vestían con estas galas a diario. Lo que pasa es que estamos ante un cuadro de marketing que el padre de las niñas le había pedido a Sofonisba que pintase para demostrar cierta opulencia. Y por último tenemos este preciosísimo fondo paisajístico en el que nos demuestra que Sofonisba conocía la obra de Leonardo ya que se ve perfectamente la perspectiva aérea. Sofonisba Anguisola jamás en su vida fue nombrada pintora oficial, pero a pesar de eso creemos que llevó su técnica a las más altas cotas, tanto que se puede codear perfectamente con los grandes maestros de la pintura. No te olvides nunca más de su nombre, Sofonisba Anguisola. Sofonisba Anguisola